Damos la bienvenida a Nerea, vamos a charlar con ella de sus canciones. Nerea, ¿cómo estás, guapa? Muy bien, ¿y tú? Apurando ya los días de vacaciones, ya una carita la pobre, ya está echando día del calendario. ¿Mañana vuelta al cole o qué? Pues sí. Pues sí, dice, uff. ¿Se te hace cuesta arriba la vuelta al cole? Pues sí, porque no tengo muchas ganas, la verdad. ¿Qué curso estás haciendo, Nerea? Sinceramente. ¿Qué curso haces? Segundo de la ESO. Segundo de la ESO, muy bien. Bueno, pues nada, mañana charlaré de cómo se han ido las vacaciones, ya ha pasado el viernes y ya fin de semana. Y fin de semana. ¿Se ha portado bien los reyes? Muy bien, bueno. Bueno, más el cagatío. El cagatío se ha portado mejor, sí. ¿Le diste un buen mazazo ahí con el palo y... Mi prima le dio más un mazazo, sí. Que yo ya no estoy para darle. Para darle, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues nada, ya han pasado las fiestas y tú eres de la que le pide a los reyes o a Papa Noel. Yo qué sé, un micrófono para cantar, una guitarra, una batería... Sí. Sí. Le pido siempre cosas de música y... Bueno, cada año siempre pido alguna cosa, pero como ya voy teniéndolo todo, pues ya no... Ya no lo tienes, ¿no? Sí. El piano, porque tocas el piano, ¿no? El piano, sí. El año pasado pedí un piano. ¿Cuándo empezaste a tocar el piano? Bueno... Llevo cuatro años, bueno, este ahora cinco... Sí. Y eso, cinco años. ¿Compones tus canciones con el piano? Sí, compongo mis canciones. Muy bien. En el disco tengo dos canciones que compuse yo. Dos canciones compuestas por ti en este disco. Y de qué compones tú, de qué hablan tus canciones. Pues de lo que siento en el momento. En las canciones que tengo... Bueno, tengo dos canciones que todas son inéditas, pero las que compuse yo, que son dos. Una hablaba de mi madre, que la quiero un montón, que bueno, que le quiero dar un besito desde aquí. Y otra de, bueno, amor que se llama Juego de Niños, porque en verdad es un juego que no es ni amor ni es nada, vamos. Claro, porque todavía hay una pequeña para estar enamorada, ¿no? Sí. Y tu madre te estará viendo así, ¿no? Sí, claro que sí. Estará ahí en la dirección. Ahí está. ¿Tus padres te apoyan con esto de la música? Mis padres siempre me apoyan, sí. Ya desde muy pequeñita tú has estado ligada a la música siempre, ¿no? Desde muy pequeñita, me acuerdo que de pequeña me presenté a un concurso de TV3, que tenía cuatro años y... Sí, creo que ahí empecé a cantar. Con cuatro años. Con cuatro años. Y luego ya fui... Bueno, siempre he ido cantando en sitios, en fiestas, en no sé qué, pero luego más en la tele fui con nueve años a Telecinco. Luego vine aquí también con nueve años. Y bueno, hace el año pasado estuve en La Voz Kids y bueno, ya he estado yendo a radios, a varias cosas. ¿Y consigues todo lo que te propones? Pues yo creo que sí. Con entusiasmo y esfuerzo se puede llegar a donde tú quieras. O sea, que vas a por todas. Este 2015, ¿qué te has propuesto? A ver... ¿Este qué? ¿Este 2015? Este 2015, sí. Pues me he propuesto dar más de mí, porque puedo darlo más. Me he propuesto hacer más canciones y darme más a mis fans y a todo. Y bueno, pasármelo genial, porque este año va a ser... va a ser mi año. Va a ser tu año. Va a ser el año de Nerea, ojito. Nerea, Kilómetro Cero este fue... ha sido tu primer disco, ¿no? Le tienes cariño a este trabajo, me imagino, ¿no? Pues sí. ¿Cómo empezó todo esto? Empezó... Fui aquí, fui a la radio de Teletaxi y fui a cantar y me acuerdo que me encontré a Javier Ginés, que es un cantante también, que bueno, que nos hemos hecho muy amigos y todo. Y no me... o sea, mi abuela le dijo, oye, ¿dónde vas a grabar tú el disco y tal? Y no nos lo quería decir. Y entonces, cuando ya canté, dice, sí, mira, que tengo aquí el... Porque se pensaba que no cantaba bien o algo. Y luego que me escuchó cantar ya me dio el número de la productora y fuimos a verlo y decidimos pues hacerlo porque era lo que a mí me gustaba. Y aquí está, aquí lo tenemos. Diez canciones, Kilómetro Cero. Dos canciones compuestas por ti, ¿no? Y las demás en las que cantas con mucho entusiasmo. Pones toda tu energía. Desde pequeñita que cantas, pero tú cantas de por sí, controlas tú la voz, eso sale innato, ¿cómo es? ¿Has nacido con eso? Yo creo que he nacido con eso porque empecé a cantar antes que hablar. ¿Sí? Sí, me acuerdo también que me dijo mi madre que estábamos en el coche y yo estaba detrás y estaba cantando una canción en inglés. Y mis padres se pensaban que era la radio y luego se dan cuenta que estoy yo ahí cantando, no me acuerdo cuántos años tenía, pero era chiquitita, con tres años creo que era y pues ya digo, sí que siempre he estado cantando. Cantanería, a ver, ¿cómo cantanería? A ver qué te canto. Eso ya lo que tú quieras. A ver. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah, I get a feeling that I never, 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 never had before, no, no, and I just gotta tell you right now, I believe, I really do believe that, songs got a hold on me, yeah, oh, must be love, oh, songs got a hold on me right now, child. Bueno, coros y tal, y todo. Y así se lanza ella. Venga, para adelante. ¿Te gusta más cantar en inglés que en castellano o te es indiferente? Me es indiferente, pero a ver, me gusta cantar un poquito más creo que en inglés porque a mí lo que me gusta es la música negra, que la agarra, el rollete este, y hay más música negra creo que en inglés que en español. Oye, ¿qué tal la experiencia de la voz que guardas de eso? Pues, una experiencia increíble porque tanto como en los platós allí, que es una pasada todo, y tanto fuera en los hoteles, me lo pasé genial, conocí un montón de gente, me hice un montón de amigos, y ya te digo que allí en los platós enorme todo, una pasada. Conocer a Rosario, a Malú y a Bisbal fue increíble. También a Orozco, a Carlos Rivera y a Pastora, no, a Niña de Pastori. Pues fue una pasada y siempre lo voy a recordar. Rosario y tú, ¿lleváis el mismo corte de pelo? Bueno, corte... ¿Lleváis el mismo peluquero o qué? Pues, no sé, yo siempre he tenido el pelo así. ¿Sí? Vamos, que te lo pasaste bien, ¿no? Sí. Igual de bien de que te lo pasaste, mira, estamos ahí viendo las imágenes, aquel día, ¿no? ¿Te lo pasaste bien o qué? Mira, es que me lo pasé genial porque cuando hicieron el otro, o sea, el de antes, yo me acuerdo que estaba abajo y veía a todos los artistas cantar desde el agua y yo dije, algún día estaré ahí arriba. Y es que no me podía imaginar que en el siguiente fuera a estar yo ahí cantando, ¿sabes? Pero a mí la parte también que me gustó mucho fue cuando me tiré al agua. ¿Quieres verlo? Venga. Vamos a verlo, cómo se tira al agua en área. A ver, yo hace dos años que se hizo el otro aniversario de Radio RM y de la fiesta, yo estaba ahí abajo como todos vosotros, mirando a todos los artistas que decidían si se tiraban o no, y yo dije, si algún día llevo aquí arriba, ¿yo? Vamos a animarla, ¿no? ¡Que se oiga, que se oiga, que se oiga! Pues sí. Si estaba preocupada yo desde mi casa, ¿me van a dejar tirarme? ¿Sabes? Ah, claro, ya. Si yo me quería tirar. ¡Yo me tiro! Y se tiró, se tiró, vaya que sí se tiró. Anda que no, ¿eh? Pues sí. Ya ibas tú con esa idea desde casa. Sí, mi casa estaba preocupada, a ver si me dejarían tirarme o no, y digo, ¿se va a volver a repetir este año? No sabía, pero yo me quería tirar, estaba con la muda, metraje, de todo. Ya venías preparada, ¿no? Muy bien, ya sabía lo que venía Nerea. Nerea, kilómetro cero, su disco y su videoclip, que lo vamos a ver ahora, Nerea, ¿qué nos cuentas de ese videoclip? Pues yo creo que es la canción que más gancho tiene, que más ritmo, más pegadiza, y bueno, decidimos que este fuera el single, y el videoclip lo grabamos en mi pueblo, en Malgrat, en la playa, luego en un parque que tengo, que está más para la montaña, y me lo pasé genial también grabando el vídeo, y quedó bastante bien. A ver, vamos a ver si el resultado, tú dentro de 10 años, ¿cómo te ves, Nerea? Si Dios quiere, pues no sé, triunfando, y que a la gente le guste lo que hago con mi música y que disfrute, no sé. ¿Con quién te gustaría cantar? Pues me gustaría cantar con... María Carey. Me gustaría volver, porque canté con Rosario, en Viladecans, que hice un concierto, y me gustaría volverlo a repetir, porque es que fue una pasada. Yo estaba desde atrás por el escenario, y la veía ahí con el pelo y todo, y yo digo, pues parece a mí, y yo ya me veía de mayor ahí. Madre mía, es que fue una pasada. Un buen recuerdo. Canta nosotros otro tosito de algo, ¿no? A ver, que te canto. A ver, que canta Nerea, a ver, a ver. Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos, contigo porque me matas, y ahora sin ti ya no vivo. Tú dices blanco, yo digo negro, tú dices voy, y yo digo vengo, miro la vida en color, y tú en blanco y negro. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar. Te regalo mi amor, te regalo mi vida, a pesar del dolor eres tú quien me inspira. No somos perfectos solo por los opuestos, mientras sea junto a ti siempre lo intentaría, y que no daría. Así de bonito, canta Nerea. Ya lo han escuchado en directo con esa voz. Nerea, te vamos a desear de lo bueno a lo mejor para este año. Muchas gracias. Y además, dentro de poquito también, me decías que estás en un concurso también del canal de Disney, ¿no? Disney Channel, sí. Disney Channel. A ver si te vas a convertir en una chica Disney. A ver, a ver. Veremos, ¿eh? Como Violeta y todas estas. Sí, ese del concurso de Violeta. ¿El concurso de Violeta? Sí. Muy bien, pues suerte. Muchas gracias. A ver si lo acabas ganando. Y si sigues así y todo lo que te propone lo consigues, vas a llegar donde tú quieras, Nerea. Así que vaya muy bien. Nos quedamos con el videoclip. Bueno, dile a nuestra gente que te siga por las redes sociales, que te siga a través de Facebook, Twitter y todo esto. Cuéntales. A ver, os explico. Mi Facebook es NereaRollotierno, que el club de fans, pues, poniendo NereaRollotierno, pues ya lo veréis. En Twitter es NereaLavozKids, arroba NereaLavozKids. Y Instagram es un poco más complicado. Ya me lo voy a cambiar por eso, ¿eh? Pero es un poco más complicado. Es Nerea barra baja LVK9503. Sí, cámbiátelo, cámbiátelo mejor. Me lo cambiaré porque, si no... Nerea, muchísimas gracias, guapa. Nos quedamos con el videoclip, ¿vale? Vale. Ahí está, Nerea, kilómetro cero.